Victoria Rufo tiene 61 años Fernando Colunga tiene 58 años Araceli Arámbula tiene 49 años César Ébora tiene 64 años Nailéa Norvín tiene 54 años Alicia Rodríguez tiene 88 años Arnaldo André tiene 80 años Pablo Montero tiene 49 años Elena Rojo falleció con 79 años Rosana San Juan tiene 54 años